Hola, soy Juan Laborda, del Departamento de Finanzas. Lo que voy a hacer es introducir los casos del módulo de capital económico. Son dos casos sencillos, porque aquí no se os va a pedir cálculos de capital económico que matemáticamente requieren cierta complejidad, aunque los tenéis en el e-book correspondiente. Esto va a ser más fácil, son más de análisis descriptivo. El primero es un comentario alrededor del capital económico del Banco Santander. A partir de la información que se aporta, que la tenéis ahí, que es la distribución del capital económico del Banco Santander por área geográfica y riesgo de grupo, se os pide que lo comentéis. ¿Dónde está concentrada, por ejemplo, la distribución de ese capital económico por negocio y por área geográfica? Y hacer un comentario genérico alrededor del mismo. Obviamente todos sabemos dónde está o cuál es el principal riesgo que consume la mayor parte de capital económico en una entidad bancaria, porque lo hemos visto a lo largo de los distintos módulos. En el segundo módulo tiene que ver con los ejercicios de stress test por parte del Banco Central Europeo y de la entidad bancaria europea para la banca española. Los últimos, ahí los tenéis. Simplemente a partir de la información que se aporta, se os pide que analicéis si las entidades españolas requieren capital adicional en cualquier escenario, sabiendo que la ratio de capital mínima exigida en el escenario base es un 5,5% y en el de más riesgo en torno a un 8%. Simplemente hacer un breve comentario descriptivo de lo que tenéis ahí, de ese cuadro que tenéis ahí. Ya con esto acabamos el último módulo, el módulo relativo a capital económico, es el último módulo del área de riesgo de crédito y también es el último módulo del área de mercados financieros. A lo largo de todo el curso hemos visto los elementos fundamentales con rigor, con rigor analítico, con rigor académico y también con multitud de casos prácticos y de ejemplos de la vida real. Simplemente espero que haya sido todo de tremenda utilidad para ustedes. Gracias.